Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. La palabra dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Vivimos en un mundo de constantes luchas, pero cuando ponemos nuestros pensamientos en Dios, podemos recibir de esa perfecta paz en medio de las confusiones que el mundo trae. Cuando enfocamos nuestra mente en Jesús y en su palabra, podemos estar estables y sólidos en medio de ese caos. Soportados por el amor tan grande que Jesús tiene para nosotros en su poder absoluto, en medio de un mundo lleno de caos. ¿Quieres tú la paz? Entonces debes de poner tus pensamientos completamente en Dios y confiar en Él. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.